Hola gente de YouTube. En esta semana tan especial de comienzo del Mundial de Fútbol en Rusia, quiero presentarles un artista que participa del video oficial del torneo, junto a famosos cantantes, y que muy pocos conocen su talento. Hoy les invito a conocer a la hermosa Hera Streffy. Hera Streffy Teircilaj, nacida en Pristina el 4 de julio de 1994, es más conocida como Hera Streffy. Hera, es una cantante kosova que se hizo conocida en 2013 con la publicación de su primer single, Money for Money, el cual obtuvo gran atención y críticas positivas por parte del público. Posteriormente publicó los singles A, O, Don, Ye, de Jung con un éxito similar. En junio de 2014, sus videoclips fueron galardonados con 3 premios en los VideoFest, Awards, incluyendo Mejor Artista Revelación, por su trabajo en 2013. En 2015 publicó un nuevo single, New, See, Tee, con gran éxito, cuyo video en YouTube superó el millón de visitas en una semana. Ese mismo año realizó su primer duo con el conocido rapero albano kosova Ledrivula, Jumpis, convirtiéndose en uno de los éxitos del verano. En enero de 2016, Streffy empezó a conseguir fama internacional debido a la publicación de su single, Bombon, logrando 390 millones de vistas en YouTube, comparándola con artistas como Rihanna. Gracias al éxito alcanzado, en febrero de 2016 firmó con las discográficas Sony Music Ultra Records. ¡Gracias! Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos en el próximo video.